y pues bueno aquí está la receta tres dragón cañón forajido el efecto de esta carta es si uno o más monstruos máquina de oscuridad boca arriba que controlas son destruidos en batalla o por efecto de una carta puedes invocar esta carta en modo especial desde tu mano una vez por turno durante la battle face efecto rápido puedes lanzar una moneda tres veces destruye hasta tantos monstruos boca arriba en el campo como el número de cartas y número de caras y después si el resultado fue tres caras roba una carta esta carta no puede atacar el turno en el que se ha activado ese efecto si esta carta es mandada al cementerio puedes añadir a tu mano un monstruo de nivel 7 o menor en tu deck que tenga el efecto de lanzamiento de moneda o sea aquí le aventaron tres efectos ahora le vamos a echarle varios efectos a la vez le damos tres de esas tres fortalezas puedes descartar una o más cartas de monstruo de tipo máquina cuyos niveles totales sumen 8 o más después invocar esta carta de modo especial desde tu mano o cementerio si esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio selecciona una carta que controle tu adversario destruye su objetivo antes de resolver el efecto de un monstruo de tu adversario que selecciona esta carta boca arriba mira la mano de tu adversario y descarta una carta de su mano bueno de esta vamos a llevar tres digo dos dragón de barriles gemelos esto es para que como es un monstruo de obscuridad máquina si nos lo destruyen pueda bajar nuestro dragón forajido cuando y además el efecto de esta carta es que cuando esta carta es invocada selecciona una carta que controla tu adversario lanza dos veces una moneda y si el resultado son dos caras destruye la carta seleccionada esta es muy buena para limpiar el campo del adversario también esta carrocería de maquinaria cuando se invoca normalmente añade un monstruo maquinaria excepto el mismo la jueza si se activa un efecto de una carta de tu adversario antes de resolver ese efecto lanza dos veces una moneda si el resultado son dos caras nega ese efecto solo puedes usar este efecto de la jueza una vez por turno esas de las más fuertes que tenemos junto con golpe de haces que aquí si cae cara robas dos cartas si cae cruz tu adversario la roba pero pues con nuestra habilidad de maestro del destino esas voy a leer cuando lances una moneda el resultado siempre será cara en los primeros tres lanzamientos esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga siete cartas o más con nombres diferentes que requieran lanzar monedas ok entonces esta habilidad va perfecta junto con todas las cartas que trae bueno la mayoría juicio mental cuando un monstruo en el campo activa su efecto puedes hacer que el jugador que que lo activó lance una moneda y decida cara o cruz si acertó manda esta carta al cementerio manda esta carta al cementerio si no acertó nega la activación de ese efecto y si lo hace cambia el control de ese monstruo de adversario solo puedes usar el efecto de juicio mental una vez por turno esta es la que nos vamos a robar sus monstruos en dado caso de que active su efecto va a tener que lanzar una moneda y si no adivina pues nos lo robamos lanza una moneda comediante demonio lanza una moneda y elige cara o cruz con esta es con la que le removemos todo el cementerio a nuestro oponente si sale cara bueno nosotros lo escogemos corte de karma descartas una carta removes un monstruo boca arriba en el campo y unión de super equipo fuerza de amigos con esta vamos a revivir o mejor dicho invocar especialmente ya sea de la mano o del cementerio un monstruo cuyo tipo sea igual al que está en el campo entonces vamos a revivir a nuestro dragón forajido a nuestra fortaleza si tenemos en el campo alguna máquina y por último el extra deck tenemos este por si se nos atasca el campo por si queremos negar si tenemos poca vida queremos negar que nos peguen daño de efecto también nos sirve para limpiar campo para hacer daño y enviar sin destruir atacar dos veces hacer OTK y con este control haciendo que el oponente no tenga cartas en su cementerio lo destruye y se lo manda al deck y pues esta sería nuestra receta pues vamos a jugar otro duelito más contra la Tori a ver que nos depara el destino ahora si que siendo el maestro del destino pues deberíamos de ganarlo uy si con esta mano inicial ya tenemos un más dos más uno un más uno con este golpe de ases nuestro pot of crit gratis ok vamos a ver de que se trata su estrategia de la Tori y luego son máquinas nos sirven perfectamente con nuestro nuestra trampa que revive seleccionando un tipo en el en el campo que que fue eso Karakuri estás diciéndome que los Karakuri quieren quieren seguir dando pelea puede ser todo se puede todo se vale si realmente lo que le falta al Karakuri pues es iniciadores ya que les quitaron el Mercader ya que el Mercader se fue uno les falta iniciadores pero aquí están empezando con un campo perfectamente establecido como en los viejos tiempos pero de todos modos nosotros también vamos empezando y aquí estoy viendo mi golpe de ases que me va a dar una carta más uy luego no me dejó nada de nada de protección nada de control nos vamos a rifar a los golpes locos se trata de ir de irse con todo no a ver pues empezamos vamos por nuestra maquinaria con nuestra fortaleza y una vez la tiramos todos modos tenemos al esta carta se me se me va mucho el nombre de semi normal protección otro pues yo creo que todavía tenemos dos monedas protección ahorita no queremos estamos completos de vida set set ok aquí ya ya nos rifamos esta se va a pasar a defensa primero vamos a destruir para que no jale carta se pasa a defensa la destruimos procedemos turno y en nuestro siguiente turno unión del super equipo fuerza de amigos unión del super equipo fuerza de amigos a ver esta activando efecto en cementerio si activalo no me pasa nada no me afectas me vale gorro activa su efecto que será ah si ah si si está bien no tengo ningún problema con eso todavía tenemos nuestro unión del super equipo fuerza de amigos que nombrecito eh mas vamos a llamarle nuestro cal mas que no es cal no es cal no es cal of the hunted que sigue amigo battle phase justo lo que estaba esperando si pues ya ya no tiene como quitarse y era game lost vamos a que sigue pues vamos a ver que tal nos va contra esta yemi yugi ya estamos aquí con nuestro deck tier 1 deck de desesperado no pues empezamos totalmente mal pero bueno vamos a ver el que jalamos aquí este yugi loco que estará jugando pues ya salió nuestro nuestra carta nuestro boss monster nuestra carta del win pero pues no va a ser suficiente si no tenemos nada en el campo con que empezar juego aquí el oponente pues ya nos está limpiando un poquito el campo porque pues ya el si quiere empezar a hacer algo oh muy bien se va a llevar dos pues se va a llevar a nuestra unión de amigos lo que va a hacer que nos traiga otra y nos la sete o sea que nosotros aquí no vamos a perder nada aquí activamos nuestra trampa para remover todo su cementerio y pues ahora si que no nos no nos traiga a su a su reactor aquí parece ser que ya ya nos rifamos con ese movimiento y pues ya esto va a ser juego destruimos su trampa seteamos atacamos ah no todavía hay timing bueno no importa si ya sabía que traía este cuate bajamos a nuestro desesperado pregunta que si queremos activar efecto pues no vamos a golpearlo tranquilamente a todos modos ya nos sacamos las monedas que tal que no se lo destruyamos si ahí lo dejaba y después lo tributaba así ya no le dejamos nada de juego vamos a la jueza y cada vez esto se está poniendo más más difícil para nuestro oponente a ver si la jueza lo niega no lo niega ok tal vez le damos un robo del destino si es que trae el otro boxeador no lo trae bueno en todos modos se lo damos robo del destino vamos a ver con que con que nos juega este robo del destino muchas veces cuando te tardas es porque estás pensando no tienes una jugada que ya es esta carta de salvo pero cuando así activas robo del destino y en enseguida sigan jugando es que estaban esperando un top de keo para darte la vuelta y comeback rápido pero vean pues si aquí no hubo no pasó eso vamos a a ver que tenemos por aquí podemos usar nuestro lobo terrible ustedes que opinan lobo terrible dejamos lo que está oh evilgishki merogesh yo creo que así agredimos atacamos a otro kuribo ahora si no no te sirvió tu suerte y ya juego buen trabajo yuye pues a pesar de que empezamos con nada de juego si nos recuperamos vamos por el siguiente duelo bueno pues ya estamos aquí en un duelo contra ishisu y star vamos a ver que tal nos va equilibrio puede que traiga la switchcraft vamos a ver revisar nuestra mano mira golpe de haces una buena pot para empezar más fuertes muy bien ahorita no necesitamos el efecto de nuestro dragón de barriles entonces vamos a añadir claro claro que si efecto de como se llama maquinaria nuestra carrocería vamos a set dos cartas y pues si bajamos una una maquinaria de una vez vamos a dejar aquí nuestro capo bien establecido a ver como como nos contraataca nuestro adversario como nos hace el comeback que estará jugando o a ver vamos a activar nuestra nuestro juicio mental vamos a ver si tiene mala suerte y no le atina corte de carne pues si nos lo llevamos aquí ya lo vamos a retrasar mucho literal esta carta puede que te dé el King Lost porque te retrasa y luego se va a quedar boca arriba ahora solo queda que hacemos los removemos no porque va a caer en su 19 no porque remotir pues vamos vamos por el como podemos hacer esto efecto efecto de maquinaria se lo jadenamos efecto de cañón pequeño tenemos ok pues vamos a ver si ya se cae pero todos nos le dimos a la buena porque ya lo dejamos sin mano le hubiéramos destruido la barrera mística y de todos modos no hubiera recibido daño así ya patine patine no tu opción vamos a ver si en este ataque ya ganamos atacamos tranquilamente otra barrera mística no pues estas ya son patadas de ahogado ya ya debería de rendirse el siguiente turno yo creo que ya si efectivamente no no tuvo nada que hacer vamos por el siguiente vámonos con trestatoria a ver que está jugando vamos a ver que tal nos va que les parece mi playmat muy bien esta toria empezó sin pensar vamos por nuestra pot of creep nuestro golpe de haces robamos nuestras dos cartitas ok vamos a seguir limpiando el campo muy bien muy buena esa colocamos dos cartas podemos invocar a esta pero no o si por si nos lo destruye karmakut vamos por la estrategia tranquila vamos aguantar que tenemos respuestas no tenemos control pero hay respuestas así que no necesitamos echar toda la carne al asador todavía ok estamos jugando contra satel satel caballeros y esa nos la plantó precisamente porque debe tener su counter su trampa counter pero pues bueno en este momento no vamos a activar efecto si tú lo activas ya es cosa tuya no se activa nada eso que tiene boca abajo que podrá hacer lanza prohibida pues vamos a ver si corremos con la suerte si no si le digo que esta jueza es no voy a decir la la grosería que es pero está muy fuerte tanto como toxica tampoco pero si es una muy buena carta honestamente intentamos removersela pues si ahora si que si tiene la trampa contact pues ya tampoco lo va a poder usar también entras contra las counters esta fuerza está brutal pues nuestro oponente ya veo algo complicado que nos de la vuelta vamos vamos a destruirle su carta colocada paso número uno destruir carta colocada paso número dos activar nuestro nuestro tem bot bajar a la machina paso número tres activar nuestra trampa de unión de fuerza de super amigos cuatro dejar los 100 puntos de vida vamos por el siguiente vámonos por un mirror match sartorius contra sartorius a ver cuál de los dos tiene más más suerte a ver a quién de los dos el destino le le da más suerte y parece que a nosotros no pero siempre es bueno tener respuestas tener control en el campo ahora pues solo tenemos un poquito de respuestas a ver si son suficientes que jueza parece ser que empezó mucho mejor nuestro oponente esa pues es una carta muy fuerte pues ya fuimos porque aunque activemos una carta el puede contra dos activamos esta para que nos la niegue la jueza se gaste sus monedas y ahora activamos esta para llevarnos a su maquinaria su fortaleza ya luego difícil uno dos tres contra dos cartas si efectivamente parece que este si nos va a ganar parece que lo único que lo único de que le gana un deck de forajido es otro deck de forajido sartorius contra sartorius parece que es el mejor el mejor para contra atacar al mismo lo mismo se la tira cualquiera de los dos tienen lo mismo juego hasta aquí llegamos nuestra racha de victorias lo cual estuvo bien fueron victorias fáciles las que las que tuvimos no se necesitó pensar mucho pues bueno pues vamos contra Akisa Isinski a ver que tal nos va vamos a ver con que mano empezamos o está jugando equilibrio que estará jugando empezamos super bien no hay ninguna mejor carta para iniciar que esa colocamos dos cartas y pa sigue nuestro oponente ok invoca su Laila que vamos a negar el efecto dos caras se activa nuestra habilidad ciclonazo de la muerte bien activado en el siguiente turno nos vamos a llevar a su se le dio buen cementerio aquí nos vamos a dar cuenta que está jugando parece ser que son las las witchcraft si son las witchcraft vamos por nuestro pot of grit gratis si esta carta también está brutal de no 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 se fue se estrategia que es su trampa continua para seguir agregando cartas mágicas para hacerse más más rápido el deck pues bueno eso fue eso fue nuestro nuestro duelo contra la Aki, pues vamos con Trun Yugi Moto vamos a ver qué está jugando o está padre su playmat lo combinó con sus miquitas amarillas por otro lado nosotros pues nuestra única jugada que tenemos por el momento es descartar una maquinaria con otra para invocar corte de karma para defendernos y unión del super equipo para revivir uy mira qué es eso nos regala el destino una carta más ok pues vamos a aplicar la misma técnica milenaria bajamos a nuestra maquinaria efecto de cañón forajido vamos por la jueza y aquí ya tenemos estas cosas como si tuviéramos una carta más un negador ahí regaladito seteamos todo pegamos con maquinaria lo negamos vamos a ver parece que se va a desconectar nuestro oponente dijo yo estoy jugando aquí tranquilamente y me sales con todo esto nada pues yo mejor me voy y no lo culpo vamos al que sigue aquí nos vamos a dar cuenta como como va nuestra racha está aquí nos atoramos se nos atoró el deck contra el tsunami pero todos los demás han sido duelos bien rápidos y bien fáciles este deck si la verdad tiene muchísima ventaja y pues bueno estos son los los decks contra los que nos enfrentamos si pues este era un deck de dequeo nos quería dejar sin cartas no le salió nada de de back row nada de control el otro yugui pues era un exodia las cartas del abuelo es para exodia aquí te tiraba todo el cementerio y te lo regresaba con el exodia encarnado pero pues no le salió la jugada este la jueza le negó su aceleración este la jueza le negó su aceleración este la jueza le negó su aceleración pues hasta ahí quedó este era un deck front aquí le hicimos otro teca luego luego después tenemos la switchcrafter que igual abrieron con la con el aila y pues no se aceleró pero pues no tuvo juego y atrás pues pudo haber tenido un ciclón o las trampas pero no le ayudaban así jugaba un carno pero pues no le salió este también lo perdimos pero pues aquí fue un mirror match aquí si le salió él no se empezó con la jueza entonces pues ya no pudimos hacer mucho nosotros empezamos con puro back row nos lo negó todo después este jugamos contra una dory fueron unos satel caballeros igual no no tienen mucho mucho poder y si su unos magnet warriors pero pues aquí los destrozamos con nuestra trampa al momento de bajar a su a su guerrero beta le negó el efecto nos lo robamos con nuestra nuestra trampa de la moneda y ya no hizo mucho este robo del destino aquí fuimos contra unos mecanismos antiguos igual este aquí la carta clave fue que le removimos todo el cementerio él descartó su maquinaria y la quiso revir y pues ya no pudo porque se la removimos con nuestra trampa gracias chicos nos vemos en el próximo vídeo